Yo quemé el sol con mis versos, tú dejaste al mar sediento Hice tinta de un tornado y te tatué besos de acero Pinté cuerdas de caricias y escalé tus piernas En sábalas de plata nuestros ecos suenan Ven que yo soy tu poeta y nadie te escribe como yo Diosa de las diosas, escultura de oro que extinguió Te haré ropa de los vientos con lino de las nubes Tejida por las aves, teñida por dioses Nuestra habitación de truenos y relámpagos De sombras, posiciones y susurros eróticos Confesiones de platino en hojas de titanio y aluminio Exhalaciones húmedas de antimonio Tus dedos dicen ven, tus brazos no me soltarán Si nuestros cuerpos hierven y en camas de hielo nos apagarán Yo y mi chica super sexy con ojos de lumbre Acariciando el sol con sexo y perfume Mi chica super erótica Madre de mis hijos, mi inspiración poética Yo quiero besar tus pechos y que me des descendencia Diles que su padre fue poeta y tuvo una princesa Ahora escribo solo para ti mi amor Los cometas sueñan con tu luz y el sol con tu fulgor Las sirenas codician tu cuerpo y toda tu belleza Los desiertos sueñan con tus ríos de agua azul turquesa Las chicas más preciosas son del mes de julio El año las adorna y se las lleva con diluvios La luna nos espera, las galaxias quieren ver Tus ojos cristalinos, tus labios que quiero morder Imagina la poesía de nuestros niños Inundada de tu belleza y mis escritos atrevidos Nárrales que en mi tiempo fui el mejor poeta Porque tu fuiste mi musa, lo más lindo del planeta ¡Suscríbete al canal!